Se compra colchones, tapones, patrocinadores Esta es mente residencial, vemos también unos racks de cielos y es muy importante que en todas las ciudades de México hay wifi totalmente gratis llegamos aquí al museo, casa de vida calo justo a un costado de la plaza está el mercado artesanal mexicano me parece que los alrededores, también este medio de transporte Papel Jarocho de 1953 No paro Hola a todos, ¿cómo están? Por si no me conocen, mi nombre es Diego Le Escobo y hoy quiero que seas bienvenido a este nuevo video a un nuevo video de la saga de México Ay, que ya casi que me estoy despidiendo y estoy casi llorando uno de los últimos días aquí en esta ciudad y hoy vamos a recorrer lo que es la colonia de Coyoacán que es donde estamos en este momento, justo en la plaza Coyoacán y vamos a ir hasta la Basílica de Guadalupe una basílica muy importante para los mexicanos y vamos a hacer este recorrido hoy día por acá así que quedate hasta el final para que no te pierdas nada del recorrido que vamos a hacer hoy aquí en este video Bueno, ya estamos caminando por la colonia de Coyoacán y es una colonia totalmente residencial bien urbanizada y es súper tranquila bueno, ahorita estoy caminando por entre sus calles veo urbanización de las personas que viven aquí en Coyoacán la verdad que es muy hermoso Se compra colchones, tapones, refrigeradores ahora sí me siento que estoy en México ahora siempre había querido escuchar eso pero en la realidad y aquí ves caminando por sus calles netamente residencial vemos también unos racacielos grandísimos en esta zona y vamos a caminar hasta el primer punto que va a ser el museo de Frida Kahlo y bueno, mientras tanto vamos a poder ver todo lo que esta colonia nos muestra muy bonito, tranquilo, residencial yo creo que si viviría en México me gustaría vivir en esta zona, me gustó mucho bueno, y esto es muy importante que en todas las ciudades de México hay wifi totalmente gratis no es rápido pero bueno, te solventa por lo menos a buscar algo en Uber o algo así no puede ser bueno llegamos aquí al museo casa de Frida Kahlo pero estoy viendo que hay mucha fila para entrar y yo necesito necesito conocerla vamos a ver si es que se demora mucho, cuánto apetito es bueno, parece que es reserva pero es digital vamos a ver vamos a ver cómo es el tema bueno, ahí pueden ver los precios y acá es donde tiene que en esta página es donde tiene que comprar los tickets bueno, ahí te dan las instrucciones pucha, bueno, estamos aquí en la casa de Frida Kahlo y lamentablemente no me planifique bien bueno, es un error mío de mi parte y bueno, no quiero que le pase a ustedes así que tienen que comprar el ticket y aquí les voy a dejar la página donde pueden comprar el ticket con anticipación pues por lo menos llegué hoy y no hay para hoy ni para mañana y ya yo me voy el domingo así que bueno estoy un poco triste pero mucho bueno, pero eso es una excusa para para volver y y pueda visitar este museo de esta persona tan importante de aquí de México y bueno, vendrá un día algún día volveré fíjate que ahí dice ya que hay boletos agotados hasta el 16 de abril y hoy estamos a 11 o sea ya por eso le digo tienen que hacerlo con mucha anticipación para poder entrar nos seguimos recorriendo esta zona residencial que están estas casas donde tenemos un auto antiguo donde ahí está la la casa de Frida Kahlo donde no pudimos entrar mira que bonito son estas arquitecturas típicas mexicanas y estos colores que es un color así como ladrillo se ve siempre en toda esta zona y bueno la zona residencial vamos a caminar ahora hacia el mercado de Coyacán para seguir comiendo y seguir disfrutando de la ciudad bueno aquí en esta parte de Coyacán vamos a ver este típico café café el jarocho me provoca un cafecito un cafecito de olla sería espectacular vamos a probarlo bueno y acompáñame para ver como sabe primera vez que lo voy a tomar vamos a pedir al joven acá a ver que da hola huele café de olla eso lo vende quiero probarlo porque sería la primera vez un chico grande ¿cuánto cuesta el grande? 54 54 dame unos chicos para probarlo uno de los chicos ¿qué más? ¿qué otra cosa así típica de jarocho? como un dulcito algún panqué hay panqué panqué de zanahoria tarajas platano con nuez pie de queso delote ¿cuánto cuesta el delote? 21 o 50 dame uno delote para probarlo ¿ya? uno delote ¿qué más? ya perfecto sería todo 48 o 50 y este café jarocho tiene tiempo ¿eh? 70 años 70 años 70 años 70 años tiene el café jarocho y ya vamos bueno déjame apagarle y ahorita continuamos con el video lamentablemente tuve un problema con el clip y no pude grabar la reacción pero puede decir que estaba delicioso ese café jarocho que bonito esta plaza está maravillosa es hermosa es grande y tiene unas edificaciones antiguas coloniales a su lado que le da ese toque mágico que le da ese toque mágico a esta a esta colonia sean bienvenidos a la emblemática plaza de Coyoacán uno de los rincones más pintorescos y vibrantes de la ciudad de México este lugar lleno de historia y cultura es un punto de encuentro tanto para locales como para turistas caminando por la plaza me sumergí en una atmósfera colonial que parece detener el tiempo las calles empedradas, los edificios con fachadas coloridas y los frondosos árboles crean un entorno único y encantado me gusta a un costado de la plaza está el mercado artesanal mexicano aquí entramos a este mercado artesanal mexicano que queda aquí en Coyoacán y empezamos con estas lindas banderas en el techo este monumento bueno es que la entrada al mercado y es un mercado también de mucha artesanía y que bueno también venden de todo hacen hasta tatuajes un mercado artesanal vamos a ver si aquí se puede grabar aunque vi allá afuera que no decía nada así dice prohibido quema pirotécnica bueno debe ser que aquí era común quema todo tipo de pirotecnia pero bueno más que todo es eso todos los mercados aquí son mercados artesanales si ustedes quieren llevarse un recuerdito de México esta es la mejor opción que bonita esta parroquia San Juan Bautista de Coyoacán bueno bastante antigua conserva todos sus detalles me imagino original porque se ve que no lo han restaurado pero tiene una esencia hermosa vamos a entrar a mi siempre me da intriga como entrar a ver las iglesias a ver que tal son la parroquia San Juan Bautista una de las iglesias más antiguas de la ciudad de México es un monumento de la época colonial que ha sido testigo de más de cuatro siglos de historia su construcción comenzó en 1522 bajo la supervisión de los frailes franciscanos poco después de la conquista de México este templo ha sobrevido terremotos revoluciones y la modernización y sigue siendo un pilar de la comunidad guau que hermosa no me esperaba que iba a ser tan hermosa esa iglesia igual como siempre le digo si ustedes no son devotos o algo este igual visiten porque es impresionante como se trabaja la arquitectura y todos esos monumentos aquí en estos templos es una locura bueno parece que los alrededores hay también este medio de transporte que es como un estilo que simula un tranvía bienvenido gracias hola 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 vamos a sentar aquí hablando hola hola aquí vamos en el tranvía bueno vamos a recorrer Coyoacán mejor que mejor hacerlo que con un guía turístico que conoce la zona y así lo conocemos entre nosotros dos y bueno le voy a dar mi experiencia y que tal es el recorrido y bueno vamos a viajar como en la antigüedad aquí en Coyoacán con un club aquí que lo metimos aquí en el video un turístico llamado la conchita yo seré su guía cristian nos encontramos en calle Aguayo en el centro histórico de Coyoacán a su mano izquierda abandonamos el jardín centenario y a su derecha jardín hidalgo son los dos parques principales de Coyoacán se ordenan construir en el año 1900 por órdenes de Porfirio Díaz el nombre que gobierna México más de 30 años turas del coyote sentado el animal simbólico de Coyoacán varias personas erróneamente conocen a este palacio como la casa de Cortés pero en realidad ahí jamás vivió el conquistador de México Hernán Cortés ya que se construye mucho después de su muerte en el siglo XVIII por sus descendientes para ser la sede política de Coyoacán Actualmente la Casa Azul de Frida es el segundo museo más visitado de la Ciudad de México solo por detrás del Museo Nacional de Antropología si ustedes pretenden visitar la casa deben comprar sus boletos con antelación ya que solo los consiguen en línea más que se han visitado la casa entre ellos la banda de rock británica Coldplay que cuentan en entrevista dentro de la casa de Frida aquí al frente a su derecha ellos se inspiran en esa última pintura para realizar la canción que seguramente han escuchado Viva la Vida de Coldplay que lleva el mismo nombre que el último cuadro de Frida vemos la casa en color azul que era su color favorito de Frida para ella representaba los cielos mexicanos vemos la entrada principal y detrás de estas ventanas en color verde está su cuarto en una mesa de madera de una vasija prehispánica donde al interior reposan aquí sus cenizas y en el otro cuarto las de Diego Rivera en esta casa ella tuvo un exótico zoológico con tradicionales animales como mascotas activos monos arañas pavorreales y lo que más llamaba la atención de sus vecinos una manada de perros xolocuintres de raza mexicana y sin pelaje que en aquellas épocas estaban en peligro de extinción wow que buena experiencia aquí en el tranvía bueno conocí mucho de la historia de Coyacán y de México en ese trayecto bueno y aquí lo compartí con el video agarre unos clips de el orador el historiador que nos dio esta gran guía por Coyacán y bueno me di cuenta que me falta mucho por recorrer claro por cuestiones de tiempo no voy a recorrer todo que bueno que hice el tranvía porque bueno así ya pude ver que otras zonas de Coyacán pudiese visitar en mi nueva visita a Ciudad de México porque sí porque voy a volver a esta ciudad sí o sí de acá bueno que bonito esta fuente con los dos coyotes representando los dos coyotes de aquí de Coyacán que con el historiador Coyacán significa ciudad o sitio o lugar de coyotes ajá creo que fue así lugar de coyotes y bueno aquí podemos ver esta representación de esta bella glorieta que está acá una fuente maravillosa y por allá se ve la hermosa basilica muy bonito muy bonito Coyacán este barrio mágico aquí de Ciudad de México algo imperdible que tiene que visitar a su visita a Ciudad de México y bueno lamentablemente ya me tengo que despedir sé que me falta mucho por recorrer aquí en esta zona y que bueno que eso va a ser mi próxima visita a Ciudad de México ahora sí vamos a ir a la Basílica de Guadalupe otro icónico aquí de la ciudad que es un imperdible así que vamos la ciudad de México es el hogar de uno de los santuarios más importantes y visitados del mundo la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe este lugar sagrado es un epicentro de fe cultura e historia atrayendo a millones de peregrinos y turistas cada año ubicada al pie del cerro del Tepeyac la Basílica de Guadalupe es un sitio de profunda significación religiosa para los católicos y un símbolo de identidad y devoción para el pueblo mexicano aquí según la tradición la Virgen de Guadalupe desapareció en 1531 al indígena Juan Diego dejando su imagen milagrosa impresa en su tilma o manto que aún se conserva y venera en este lugar la Basílica que conocemos hoy es en realidad un complejo de varios edificios cada uno con su propio encanto y significado histórico la antigua Basílica construida en el siglo XVII es un magnífico ejemplo de la arquitectura barroca colonial sin embargo debido a problemas estructurales se decidió construir una nueva Basílica en 1976 para albergar a los millones de fieles que visitan anualmente más allá de su significado religioso la Basílica de Guadalupe es un centro de vida comunitaria y cultural en los alrededores encontrarás mercados vibrantes donde se venden recuerdos artesanías y comida típica mexicana durante las actividades del 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe el lugar se transforma en un escenario de celebración masiva con danzas tradicionales misas y procesiones y acá en este sitio tan maravilloso despido este video despido este video con mucha tristeza porque bueno es mi último día aquí en México y de verdad que la pasé maravilloso me encantó la ciudad me encanta su gente me encanta todo de verdad que médico ha sido un principio y un final de mi historia y que bueno que no va a ser final sino que voy a volver sí o sí porque necesito recorrer todo este país de norte a sur espero que así lo pueda lograr bueno recuerda suscribirte a mi canal dale like si te gustó el video y coméntame que te pareció toda esta saga de videos que vimos de la ciudad de México pero bueno ya vamos a llegar y vamos a salir a otro destino otro destino que es otro país que lo vas a ver más adelante en los videos que es más vamos a subir más hacia el norte recuerda siempre que te quiero de gratis hasta el próximo video chau